1. Justin Timberlake, 3.194.823 dólares por ciudad, 145 dólares con 33 centavos por boleto. 2. Phil Collins, 3.166.647 dólares, 107 dólares con 98 centavos. 3. Kenny Chesney, 3.113.763 dólares, 93 dólares con 47 centavos. 4. Pink, 2.516.606 dólares, 138 dólares con 20 centavos. 5. Metallica, 2.137.474 dólares, 104 dólares con 51 centavos. 6. Spring Agstin on Broadway, 2.126.187 dólares, 507 dólares con 81 centavos. 7. Luis Miguel, 1.813.959 dólares, 103 dólares con 80 centavos. 8. Kendrick Lamar, 1.489.005 dólares, 88 dólares con 86 centavos. 9. Romeo Santos, 1.400.474 dólares, 102 dólares con 87 centavos. 10. 10. Bon Jovi, 1.359.573 dólares, 97 dólares con 84 centavos. 11. The Killers, 1.099.819 dólares, 60 dólares con 91 centavos. 12. Blake Shelton, 997.285 dólares, 78 dólares con 17 centavos. 13. André Ritz, 1.985.074 dólares, 83 dólares con 92 centavos. 14. Harry Styles, 1.905.938 dólares, 76 dólares con 49 centavos. 15. Demi Lovato, 1.898.787 dólares, 75 dólares con 36 centavos. 16. Maluma, 831.624 dólares, 95 dólares con 83 centavos. 17. Kevin Hart, 812.393 dólares, 75 dólares con 82 centavos. 18. Kid Rock, 810.702 dólares, 87 dólares con 75 centavos. 19. Imagine Dragons, 800.410 dólares, 59 dólares con 27 centavos. 20. Ricardo Arjona, 721.915 dólares, 90 dólares con 58 centavos.